En transparencia institucional pasamos de la promesa a la realidad, capacitamos a los servidores públicos, promovimos códigos de ética, renovamos nuestro portal oficial y cargamos información en la Plataforma Nacional de Transparencia. Nos sometimos a las evaluaciones de diversos organismos y los avances fueron muy satisfactorios. Dejamos de estar en la lista de los 10 mejores para obtener el primer lugar nacional en la métrica CIMPRA y de haber obtenido 100 en la calificación del ITEI. En comparativa, la administración pasada ya tenía una tendencia a la alza y en 3 años solventó satisfactoriamente poco más de 1.000 solicitudes. En mi gestión, esa cifra se disparó a 3.165 solicitudes respondidas, un 215% debido más al interés ciudadano en lo que su gobierno trabaja. Destaco también que no tenemos una sola amonestación o sanción por incumplimientos o peticiones ciudadanas, a diferencia de otros municipios que siguen nuestros pasos. Dejo en claro que no solo se trata de llegar a este nivel de transparencia, seguimos trabajando para sostener este nivel de excelencia y que futuras administraciones también garanticen el derecho a la información de los ciudadanos.